Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo y nada, hoy os traigo otro vídeo de productos terminados porque yo no sé lo que pasa, que desde que he empezado a grabarlo, o sea, lo paran de terminarse me cosas que lo mismo es coincidencia, o lo mismo también es que al ser cuatro en casa, pues al final se utilizan más cosas pero bueno, la verdad es que se me han acabado cosas que duran bastante tiempo pero bueno, como no ocupan bastante, vale, es que tampoco quiero que se me acuelven muchas cosas igual voy a ir haciendo vídeos de productos terminados, pues aunque tenga, pues eso, dos al mes o por ahí ya os digo porque es que como yo soy de la típica que me lío, me lío, me lío, me lío a hablar pues si tuviera 25 productos, pues probablemente podría estar una hora de vídeo entonces he pensado, pues vamos a ir, ¿sabes? cuando tengo unos poquitos en la bolsa pues voy grabando y así tampoco se me acumula porque no quiero que sean tampoco vídeos súper 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 largos entonces pues lo dicho, voy a empezar enseñándoos cositas por aquí vale este detergente, ¿vale? que ya creo que lo enseñé en una de las compras pero bueno, en las compras os voy enseñando por encima porque si no también con todo lo que tengo que enseñar salía eterno y os dije que ya había comprado otro otra vez que pasaba por allí y fue este, que se me terminó justo el otro día y la verdad que yo había probado, yo siempre había utilizado Ariel, Dixan, cositas así así de marca blanca no había utilizado detergente para la ropa entonces probé el de Mercadona, el de, creo que es el de blanco y color se llama o algo así, pero bueno, que todos conocemos de marca blanca del Mercadona que vale para todo tipo, tanto para ropa blanca como ropa de color pero se subió bastante de precio y entonces una de las veces que fue mi marido me dijo que había este, pero todavía me quedaba del otro entonces un día que pasaba por ahí paseando, dije mira, pues creo que pasaba y dije, y entré para comprar algo de merendar o algo al peque y dije mira, pues de paso que estoy, voy a ver si está el detergente este y lo compro, y entré y lo compré y nada, pues lo he estado probando y la verdad que me ha encantado porque limpia bien la ropa y deja un olor que está bien porque ya sabéis que yo lo utilizo sobizante, utilizo solo el vinagre y la verdad que deja un buen olorcito en la ropa y demás así que, bueno, como habéis visto lo he vuelto a comprar así que os lo recomiendo porque está, a ver, no es súper económico pero la verdad que está a buen precio y dura mucho, eh, dura mucho porque yo pues eso voy poniendo pues según la cantidad de ropa que ponga porque como sabéis que pongo lavadoras todos los días pues hay días que tengo más porque a lo mejor lavo sábanas, lavo toallas hay veces que tengo menos y según la ropa pues voy echando la cantidad de detergente que yo creo que necesita y la verdad que me ha durado pues bastante, yo creo que un par de meses o por ahí por aquí el desengresante SDKH7, ¿vale? antes de utilizar el que he comprado ahora de Mercadona de este de quitagrasas al limón que muchas me, o sea, había visto por vuestros canales entonces he dicho, hay que probarlo siempre habíamos utilizado este tanto para manchas de ropa y demás hasta que probé el disuelvemanchas de Mercadona solo lo usaba pues para cuando tenía que limpiar la campana para cuando tenía que limpiar, pues a lo mejor el horno alguna vez y demás, pero pocas veces utilizaba yo esto para el horno y demás para cosas específicas porque la verdad que me ha durado bastante por eso porque no lo he utilizado para todo y la verdad que va bien a ver, si el de Mercadona lo estoy probando y eso entonces, este tampoco económico, económico no es así que, a ver, os lo recomiendo sí, porque funciona pero no es de los más económicos el lavavajillas este a mano, ¿vale? de la marca blanca de Mercadona la verdad que a mí me gusta y me funciona bien y aparte yo no lo utilizo así directamente en la botella un consejo que os doy es que muchas veces pues empezamos a yachar, ¿sabes? como si no hubiera un mañana en el estropajo y claro, gastamos un montón cuando con un poquito tenemos lo suficiente yo lo que hago es que tenía en un dispensador, no hace falta que compréis nada específico un dispensador de jabón que tengáis yo es que justo compré uno de Lider que es así, que tiene como forma rectangular que no es muy grande y yo utilizo para tener los estropajos y demás lo que es un... cuando te compras un helado de estos de Mercadona lo que es el recipiente pues eso es lo que yo utilizo para tener dentro los estropajos y lavavajillas y demás entonces, yo lo que hago es que cojo cuando se me vacío, lo limpie y voy rellenando ese dosificador con el detergente entonces, voy utilizando solo el producto que voy necesitando cada vez porque si no, echas un chorro ahí y ahí sale una espuma y se desperdicia entonces, pues eso, para que os dure bastante porque a mí esta botella también tenemos lavavajillas pero yo la verdad que friego las sartenes ahora estoy friegando otra vez los biberones y eso de la bebé y lo friego con esto y la verdad que me está durando bastante tiempo entonces, mmm... es económico y haciendo lo que os digo dura bastante estas bolsas para congelar, vale de Mercadona que estas son las del tamaño pequeño y la verdad que a mí me gustan mucho porque tienen el zip sí que es verdad que hay otras que no tienen zip y salen económicas pero, salen más económicas quiero decir pero es que a mí me resultan más prácticas estas porque a lo mejor le pongo la frutita al peque pues, plátano o demás como tengo que ponerle el nombre no le voy a poner el nombre del plátano entonces le pongo el nombre aquí en lo que es la caja entonces, pues eso y para congelar para guardar pues a lo mejor si me ha sobrado verdura o lo que sea o la envuelvo con film o la meto en esas bolsitas de congelación y la verdad que a mí me van súper bien este fregasuelos de Mercadona, vale que os lo recomiendo porque a mí me gusta mucho yo alterno este con el azul, vale ahora estoy utilizando el azul y este a mí me gusta mucho dura un montón yo solo, a ver yo solo suelo fregar el suelo de casa una vez a la semana a no ser que haya alguna mancha pero si hay alguna mancha cojo el mocho conforme lo tengo con lejía que sabéis que lo utilizo para fregar el suelo de la cocina y de los baños y le doy un punto pero normalmente yo solo frigo una vez a la semana y como yo tengo terrazo frigo con este y la verdad que muchas en las rutinas de limpieza y demás me habéis dicho que brillo tiene el suelo y demás a ver la verdad es que yo le echo pues el spray el típico este a la mopa del robot que os lo he dicho en alguna rutina también y también me brilla bastante mal desde que desde que estoy utilizando este producto esto no es la purga de San Benito a ver decirlo esto no es que lo utilices una vez y que vaya a salir un brillo no, esto es como ser constante yo todas las semanas lo frigo con este y la verdad que a mí me ha funcionado y me va muy bien antes utilizaba uno de marca que se llama Caselli que no os lo puedo enseñar porque ya no lo compro y funcionaba muy bien pero encontramos este en Mercadona que es la marca blanca que es como la imitación de ese y nos funciona de maravilla ya os digo yo voy alternando este que es el renovador de brillo que es el que tiene líquido rosita de todas maneras se ve porque quedará alguna botella por ahí y el que estoy utilizando ahora es el azul que ese es abrillantador pero yo voy alternando utilizo este cuando se me termina compro el azul ya sí y la verdad no es muy económico pero la verdad que para lo que dura porque simplemente como la mitad del cubo de fregar hay que echarle dos taponcitos ¿vale? se le echan dos taponcitos y ya está y la verdad que a mí me dura un montón y os lo recomiendo las toallitas estas atrapa color ¿vale? de Mercadona que sabéis que yo utilizo todos los días porque yo mezclo la ropa y pongo lavadoras todos los días uniformes de unos uniformes de otros y demás pero sí que es verdad que yo la reutilizo porque si veo que no ha atrapado mucho color si no la veo que ha cogido mucho tono se la pongo para la ropa de la bebé que no es que destiña mucho pero ya que la tengo pues digo la voy a aprovechar aquí hay que aprovecharlo todo bien y la verdad que esto pues 20 unidades y aun poniendo la lavadora todos los días me dura un par de semanas a ver no un par de semanas más tres semanas o por ahí me dura ya os digo pues eso o sea lo que son 20 lavadoras básicamente me dura y o sea 20 días porque la utilizo para la bebé también y ya os digo que va súper bien que os la recomiendo porque si que hacen su función la verdad su función la hacen por aquí la recarga está para jabón de manos que esta es de Mercadona y va súper bien os enseñé en los vídeos como rellenaba el jabón de aquí y lo utilizo tanto para rellenar el jabón de aquí como el jabón de los baños sale más económico y no tienes que estar comprando tantos dispensadores y luego simplemente tú abres el taponcito rellenas lo que es la jabonera y listo y aparte muchas veces pues como es mi caso no tienes lo que es jabonera de plástico sino que tenemos la de cristal entonces que pasa que estar comprando jabonera de plástico para no utilizarlas o usar yo antes he utilizado lo que es el gel de ducha pero esto te sale más económico y está muy bien la verdad así que a ver no os lo recomendaría porque no es un imprescindible pero vamos que si queréis probarlo que va bien el jabón este de Bustela que a mi es que toda la gama esta de Bustela y demás yo con los dos peques he utilizado esto así que es verdad que con ella no lo pude utilizar tanto tiempo como con él porque en realidad le dio lo de la piel atópica pero lo he terminado utilizando con él y es que me encanta el olor porque tiene ese olorcito a bebé y eso y a mi me gusta mucho esto lo compré a través de una web pero ya os digo que las farmacias y demás y que es verdad que esto solo lo venden en farmacias pues para farmacias pero la verdad que va bien yo lo utilizo pues eso en esa época así de bebés bebés y a mi me gusta mucho así que para los que tengáis bebés y demás pues a ver como lo del jabón no es algo imprescindible hay muchísimas otras marcas de jabones y demás para bebés pero si que es verdad que es que esta a mi me gusta mucho y es la que siempre he utilizado con ellos la cremita vale igual eso era el gel que también se puede utilizar como champú pero si que es verdad que yo utilizaba otro que ya no lo tengo y no os lo puedo enseñar porque lo tiré antes de hacerlo de productos terminados que es uno que es para la costra láctea vale que va súper bien porque previene lo de la salida de la costra láctea así que es verdad que si tiene que salir sale pero a lo mejor le sale menos que si no se lo aplica es que es así tipo mousse y la verdad que también va muy bien pero vamos que yo no lo utilizaba de champú porque tenía otro pero sirve para las dos cosas y luego este que es la crema igual es que tiene una textura pues eso súper cremosita no es muy muy pringoso sabéis muy espeso pero va súper bien yo lo he terminado utilizando con el peque y va súper bien y el olor es que el olor de mustela yo creo que es para mi es el olorcito pues eso cuanto lo abres el olorcito a beber y eso lo dicho no sería una súper recomendación pero si que es verdad que a mi es de las marcas que más me gustan para bebés por aquí el champú H&S este del limón el anticaspa vale es el que he utilizado otros anticaspa he utilizado si que es verdad que de anticaspa hay otras gamas de manzana y eso y si que lo he utilizado pero yo tengo tendencia que se me engrase el pelo ahora no tanto con el pelo corto no tanto porque claro te lo estás tocando menos pero cuando tienes el pelo largo que no paras de tocártelo las que tendemos a tenerlo graso contra más te lo tocas más se engrasa todavía entonces pero si que es verdad que tengo tendencia a que se me engrase más rápido el pelo entonces este es para cabello graso y la verdad que me va súper bien de ahí a mi marido también le funciona y y lo dicho pues he probado otros anticaspa y no nos funcionan igual este es el que mejor nos va de todos los anticaspa así de marca que vendan en supermercados y luego deciros otra forma de que también nos duve vale nosotros fuimos una vez al campo una vez de las mil que a lo mejor hemos ido a comprar y mi marido encontró una promoción vale creo que la hemos comprado dos veces porque cambiamos lo que es el el dispensador y había una promoción que había un super champú de estos de H&S con dispensador tipo como las botellas estas así de peluquería que vienen con el dispensador así grande y lo que hacemos es ir rellenándolo y así solo utilizamos una pequeña cantidad y no te echas ahí un chorro en la mano que luego estás ahí quitando espuma dos horas y media entonces pues eso y así te dura más y la verdad que este ya os digo este es el anticaspa si os lo recomiendo porque hemos probado otras marcas y marca blanca y demás y no la marca que mejor nos funciona es esta de ya sabéis tiene un montón que si a limón manzana y demás o sea tiene para todo tipo de cabellos y por último este spray de aceite oliva virgen extra de mercadona que lo compré pues eso para cuando ensaladas y demás para no echar ahí que luego tienes un chal que lo hay dentro porque yo no tengo medida yo empiezo a echar ahí con el otro venga chorro venga chorro venga chorro y luego aquello está llenito de aceite entonces con esto pues dosificas y utilizas lo justo y luego para la freidora de aire va genial porque lo puedes puedes coger quitárselo todo lo que vayas echando bien y mejor que estar ahí echando con con la aceitera y demás así que pues sí que os lo recomendaría y la verdad que dura bastante tiempo porque yo me lo compré antes de la freidora de aire unos días antes y la verdad que lo he utilizado bastante y me ha durado mes, mes y pico así que está bastante bien os lo recomiendo pues eso para alinear ensaladas para la freidora de aire y demás va genial pues hasta aquí el vídeo de hoy con este tipo de vídeos así de productos terminados voy a ir haciendo eso hacer vídeos conforme vaya teniendo los poquitos productos primero para que no se me acumulen aquí un montón y segundo pues para que los vídeos tampoco se hagan súper largos y nada pues espero que os haya gustado que os hayáis pasado un ratito entretenido conmigo que os voy a dejar como siempre por aquí debajo mi cuenta de Instagram que sabéis que es donde estoy más activa diariamente que si os ha gustado el vídeo que le deis a me gusta que me dejéis vuestros comentarios que me animan me motivan es que me gusta porque al final pues vamos compartiendo pues cositas vosotras también me dais consejos tips y demás y eso pues también también me vende bien y además pues ayudan a que el canal siga creciendo que estoy súper contenta que estamos creciendo súper bien y que nada que a los nuevos que también podéis comentarme y decirme cositas que os parece y demás que a lo mejor un vídeo que os apetezca que grabe o que os gustaría que viera también me lo dejáis que eso también me sirve a mí para saber un poquito más lo que os puede gustar y que también podéis compartir podéis recomendar el canal a cualquier persona que penséis que le pueda interesar el contenido y lo más importante que si no estás suscrito que te suscribas que si no se active la campanita es la opción de todas para que YouTube te avise de cuando suba nuevos vídeos que son lunes miércoles y viernes a las 4 de la tarde sí o sí inamovible y luego pues lunes y martes si puedo pues seguir subiendo el vídeo así que nada más que nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!